Y donde sigue la violencia es en el fútbol, pero en este caso no entre barras como estamos acostumbrados, como les informamos. Lo peor ahora es dentro del campo de juego. Hay un chico de 22 años que está por perder un riñón. Exactamente, Mari. Sucedió en la final de la Liga Municipal en La Pampa. Jugaban Colonia Santa María y Bertiz. Muy caliente por lo que investigué. Un clima muy caliente con los responsables de las dos colonias involucrados, los responsables políticos me refiero, jugando fuerte para cada uno de los equipos. Pero hay un jugador que en este momento tiene todavía pérdida de sangre en el riñón. Se trata de Facundo Achemacher, el número 10 de Colonia Santa María, que fue golpeado primero con un codazo, después con una trompada, después con una patada, después le escupieron el rostro. Pero bueno, la verdad, este es el chico. Por eso la muestra de solidaridad en redes sociales, porque todavía está internado, no llegó ni siquiera, después del partido, que se jugó en Bertiz, no llegó ni siquiera hasta Colonia Santa María. Tuvieron que atenderlo en una posta porque era tal el dolor en la zona del riñón que empezó a sangrar y de esa manera lo tuvieron que atender en el hospital. En las últimas horas, Mari, es como que el pronóstico fue siendo más favorable para él, pero el padre indicó que todavía tiene esa pérdida que hace que aún esté internado, por supuesto, y que se esté esperando una evolución. Sería eso lo que se está esperando, que evolucione, que deje de tener esa pérdida de sangre del riñón para así, de esa manera, darle la alta, no sabemos si va a poder volver a jugar. Esto, a ver, Alejo, esto es clarísimo violencia, ¿no? Sí. No fue a la pelota, fue directamente a pegarle, contame un poquitito. Bueno. Yo, por lo menos, es lo que yo veo, vos entendés más. Te digo lo que contó el padre, Carlos H. Macher. ¿Qué contó? Bueno, contó que después del partido de ida, son palabras de uno de los involucrados, del padre, que después del partido de ida habían recibido amenazas, que les habían dicho, lo vamos a estar esperando allá, y que el clima ya estaba tenso desde la previa de la segunda final. Y después, bueno, que su hijo, el número 10, Facundo, fue un poco el jugador al que fueron a cazar, a cazar con Zeta, que le fueron a pegar, que lo fueron a buscar, que lo fueron a increpar, y es lo que terminó sucediendo. Lamentablemente... Pegaron la patada, la patada fue cuando ella estaba en el piso. Claro. Acá tiene que intervenir, interviene la justicia, tiene que intervenir, obviamente. Por ahora no, por ahora no ha intervenido la justicia, pero es un tema que hoy es en la Liga Municipal de La Pampa, mañana es en otro lado. La verdad que esto se vive, Marí, en prácticamente todos los campeonatos que se dan de esta manera. Por eso digo que la intervención de la justicia tiene que ser ahora, ¿no? Claro, y hay que ponerle un freno. A todos nos gusta ganar, a todos nos gusta ganar en Buenos Aires, en el Conurbano o en La Pampa. Tiene que estar legislado. Pero hay que tener un poco de cordura, es un partido de fútbol, no puede terminar una guerra, prácticamente casi termina en una batalla campal.